Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a ver tres leeks de Slash para que agregues a tus solos. Bien, el primero es en la pentatónica 1, la posición 1 de la pentatónica de mi menor. Vamos a hacer... Vamos a con el dedo 1 agarrar la cuerda 3 y 2 y vamos a estirar en el traste 2C. Y después... 14, 12, 14 en la cuarta. ¿Sí? Y después de eso vamos a tocar dos veces el 14. Y hacemos un hammer-on pull-off entre el 12 y el 14 de la tercera cuerda. Y repetimos... Y justo después de eso vamos a hacer esta secuencia. Entonces tenemos... Tocamos dos veces en el 12 de la tercera. Y hacemos un pull-off entre el 14 y el 12 de la cuarta. Y después vamos a hacer algo similar. Vamos a hacer dos veces el 14, pull-off al 12 en la tercera cuerda. Y vamos a tocar el 14 de la cuerda de arriba. Entonces... Esa misma lógica vamos a usar para tocar el resto de la posición. Sí, ahí tenemos una vueltita. Bien, el segundo lick es el que sigue en este solo. Sí, que es bastante simple. También estamos dentro de la pentatónica 1. Lo que vamos a hacer es tocar 12 de la primera, 15 y 12 de la segunda. Sí, abajo, arriba, abajo, con la púa. Y con ese último golpe hacia arriba de la púa, estiramos el 15 de la segunda cuerda. Podrían practicar solamente eso para empezar a agarrarle la mano. Sí, el ritmo no es lineal, no está... Sino que los primeros tres golpes son explosivos. Y el cuarto dura un poquito más. Sí, después vamos a alternar entre estirar el 15 de la segunda y estirar el 14 de la tercera. Bien, el tercer y último lick es el pedazo de Sweet Child of Mine donde hace... Para este vamos a arrancar en el traste 8 de la tercera cuerda. Hacemos 8, 9 y viene un hammer on pull off entre el 7 y 8 de la segunda. Volvemos al 9. Tiramos el 10 de la segunda y ahí... Deslizamos entre el 12 y el 14. Deslizamos entre el 14 y el 15. Hammer on pull off. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Si les gustó recuerden darle like, comentar y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!